Mucho que intenté, por levantar la voz, por descontar, que brindé el vacío Que traga mi hombre y me... Y te quédate, este día, nunca me durderá Pero con mis sueños siempre has de estar, con una luz que me ilumina y al despertar Pero volverlo a intentar, yo sé que el corazón bate más fuerte, más que un dolor Porque no sabes nada de mí, y a través de alcanza, amor Cuando lo logré, me acerqué a ti, me encontré que los negros me mataban No dije nada para ir de ti, y yo, yo y ayer, tengo que irme a estar Y de nuestras manos, no traemos como el corazón, pero no fuera como el corazón Pero, no soy tu Señor, estoy loca, tan enamorada Pero con mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a inventar Yo sé que el corazón no te más cuente más Que el dolor porque no sabes nada de mí Y al tener alcanza, amor Cuando has milagrares, cumple, es un sentimiento Que desaparece en el fondo cuando te empiezo La mano a mi lado, colgado, es un sentimiento Porque los días se pasen afuera en el intento Quiero volverlo a inventar Pero con mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a inventar Yo sé que el corazón no te más cuente más Que el dolor porque no sabes nada de mí Y al tener alcanza, amor Pero con mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar Pero volverlo a inventar Yo sé que el corazón no te más cuente más Que el dolor porque no sabes nada de mí Y al tener alcanza, amor Yo sé o parecer que te imaginas 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 Gracias.